Buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hace tiempo subí un vídeo que os gustó mucho Mi primera partida en CSGO Pero esta vez vamos a ver recopilaciones de jugadas Cuando empecé a jugar CSGO Desde plata hasta nova Vais a flipar con las jugadas O al menos espero que os guste muchísimo Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a reírnos un rato con mis jugadas ¡Let's go! Y antes de empezar a ver esas jugadas Tengo que recordaros el sorteo de la Dragon Lore Que estoy haciendo con Existence Aparte de la Dragon Lore, 4 Asimov Y 5 camisetas del equipo Simplemente ir a la descripción y seguir Las instrucciones que aparecen en ese enlace Y ahora sí que sí, vamos a ver las jugadas Chicos, tengo muchísima ilusión De ver cómo jugaba Porque estos vídeos son de hace más de 3 años Es una auténtica locura Cómo pasa el tiempo Dicho esto, vamos a ello Primera jugada CSGO y jugadas momentos graciosos 1 ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! Te matan, te matan Te matan, te matan Lamentable espectáculo El que acabamos de ver, chicos y chicas Lamentable puñetero espectáculo Fijaros que aquí tenía un Bayonetta Fade Creo que por aquí era Serif, supongo No sé O AK, no sé Tengo una Faisepen también ¡Uh! Vale, ahora, ahora sí Pues yo disparo mejor con el AK por aquel entonces que ahora, ¿eh? Porque este pick que acabáis de ver con el AK Yo ahora mismo no me atrevo No tengo huevos Evidentemente Joder, tengo una cara de empanado Y ese flequillo ¿Pero qué me pasaba en esa época? Me encantan, tío Acabáis de ver cómo edito lo... Uy, 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 uy Aquí se nota el nivel bajo Pero acabáis de ver La edición de vídeo que hacía en ese entonces Con ese pin Creía que quedaba espectacular Yo creo que ahora subo algo así Y muero, y muero Por cierto, me estoy haciendo con la tontería un Ace, ¿no? Pero se nota que con el AK estoy bastante perdido Pero se nota un montón Eso sí Me he hecho la jugada de mi vida Ahora aquí con la P90 Yo con la P90 Esto debe ser mentira Esto debe ser otra persona que estaba jugando por mí Hostia, miraba al suelo, ¿eh? Fijaros cómo miraba al suelo Nos ha jodido Pero ¿sabéis lo que pasa, no? Que puede ser el más manco del mundo Por cierto, anti-Wodass 2 Que con la P90 flip... ¡Uh, cegado encima! Coge la AWP, por favor Y cárgate a los dos últimos con la AWP No sigas con la P90 Ten un poquito de... No sé, de decencia Gracias, Black Gracias, Antiguo Black Este vídeo, como digo, está hace tres años ¡Ojo! Me la hago, ¿eh? ¡No! Que no te maten Es que me va a matar Menos mal Menos mal, tío Estaba pensando Os lo prometo Que me iba a matar Vamos a ver aquí lo que hago ¡Uh, aquí tenía la Dragon Lore! ¡Oh, aquí saltaba y me lo maté! Creo que de hecho Calabuzo estaba ahí Por el este del Madrid Joder Edición increíble con esa cámara lenta Vamos a ver Aquí no sé qué nivel era Como digo, he cogido vídeos de todos lados A lo mejor estas jugadas son de nivel más bajo que las de antes Iremos viendo Antiguo Inferno Lo que sí echo de menos Que yo creo que todo el mundo lo compartirá Es el antiguo sonido Era como más potente No sé, no sé cómo expresarlo, tío Era CT, por lo que parece Vale, dice que hay uno inside Hostia, la música de tensión que ponía antes era buenísima, ¿eh? A este me lo como ¡Uh! ¡Ah! Pensaba que era Headshot Pensaba que era Headshot O sea, no estoy tan mal como pensaba, ¿no? ¡Ojo! Hostias ¿Sabéis qué? Con el AVP, chicos Hostias, que me hago el ace, ¿eh? ¡Uf! Me he hecho un triple K ¡Paso un AVP! ¡No, no, no! ¡Azo flash! ¡Uh! ¿Perdona? Buenísima, ¿eh? ¡Salto en el tiempo! ¡Aquí soy Serif! Vamos a ver esta jugada Porque las anteriores las he visto Y me he quedado como... A ver, era de nivel bajo Pero vaya puta mierda que subía al canal Entenderme que yo venía de Call of Duty Y yo no sabía diferenciar una jugada buena de una mala Bueno, me hago aquí una doble kill Está perfecto Uy, el Shoki Shoki antes jugaba muchísimo No sé si recordáis a Shoki de... Que jugaba Counter Strike Que es un... ¡Uy! Joder, me ha dejado el reventado Antes sí le gustaba más Counter Strike Ahora ha jugado a otros juegos Pero sobre todo Call of Duty Y la Shimov que la tenía completamente nueva Y ahora voy con la Black Shimov por ahí andando Me descogoro Vale Situación de 2 para 2 Vamos a ver qué puedo hacer Eh, Betaductos, Betaductos Vale Yo cubro Jiben Soy un poco mandón, ¿eh? A ver, la conozco Vamos a ver Situación de 2 para 2, chicos Mato al Desaib Vale Dice que defuse ¡Lol! Adiós, adiós ¡Qué animal era! ¡No mal que te vayas! A ver, te has retirado el puto Counter ¿Qué dices? Hostias, si no osco fuera coña Ahora fuera coña De Fuse y no osco Que no sé ni cómo no la dan la cabeza Eso es una auténtica locura, chicos Eso es una auténtica locura ¡Sigamos viendo! ¡Sigamos viendo, tío! Bueno, aquí hasta tengo muy psicote ¡Lol! Hostias De esta jugada sí que me acuerdo, tío ¡No osco! Vaya cara tenía, tío Vaya cara tenía O sea, es que cuando empecé a eximear en Twitch, tío Cuando tenía lo de su gol ese ¡Buah, tío! ¡Qué recuerdos! Ahí, claro Aquí me viene la vena sensible Aquí no tenía ni skin en el cuchillo, como veis Como veis aquí la mira la tengo ¡Uh! Hostias Como me la haga flipas ¡Gol! ¡Perdona! ¡Perdona ese what up! Y me hago el de Frius No ¡Gol! ¡Ja, ja, ja! ¿Y se suicida? ¡Ja, ja! What? ¿Con qué jugaba? ¿Contra quién jugaba? ¿En qué nivel es este? Madre mía ¿What? ¿Qué acabamos de ver? Hola, tío ¿Qué acabamos de ver? No sé qué acabo de ver, tío Atención, ronda de pipas 17 de vida Vale, mata uno Hostia, la música que ponía antes era machacona Machacona, ¿eh? Este que me rusia Hostia, le deleteo ¡Lol! Bueno, ni tan mal Ni tan mal, chicos Ni tan mal Bueno, tampoco es para fliparte tanto Black, compañero Pero vale No está tan mal AVP Dastos de nuevo ¿Soy yo? O jugaba mucho Dastos Ahora es que no lo toco ni con un palo Es cierto que este Dastos A mí me gusta muchísimo más Que el que tenemos ahora Y espero Por cierto, hablando de todo un poco Que el nuevo mapa de cobblestone Este a la altura, ¿eh? Porque ya sabéis que van a meter cobblestone Y lo más seguro Casi al 100% Es que van a quitar caché Segunda kill Perfecto Me parece que están rusiaando la zona de larga Porque se están pegando un montón de disparos No consigo matar a ese ¡Joaquín Pogo! Me hace una gracia Como me habitaba antes, tío Cambio de música Música de tensión Vale, mato al tercero Ahí tenemos al cuarto O sea, fallo, ¿eh? Fallo muchas balas ¡Puja! Dos de vida ¿A un cacule? Claro, ahí no puedo avanzar por el molo Dime a cago un cacule, por favor No me acuerdo Os prometo que no me acuerdo Dejo el vídeo aquí Dejo el vídeo aquí Creo que esto... Joder, tío No sé qué rango era aquí Pero ni tan mágico Ni tenía skin Ni tenía cuchillos Y no sé Me ha hecho especial ilusión Recordar mis jugadas antiguas Como digo, estos vídeos tienen ya 3 años Todos los vídeos que habéis visto tienen 3 años Y nada Simplemente muchísimas, muchísimas gracias Espero que os haya gustado de corazón este vídeo Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.